Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos puntual a las 8 de la noche en esta edición de Noticias Live Hoy es viernes 15 de marzo del año 2019 Gracias por estar con nosotros Mi nombre es Francisco Torres Tapia Y voy a llevarles el principal detalle de las informaciones que hemos preparado para este día Teniendo en cuenta que hoy concluyó una semana más de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Y lo más importante, en este día, la ex-carcelación de 50 prisioneros políticos Les invito a que interactúe con nosotros en esta plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3 Dando un me gusta en nuestra transmisión Comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo Iniciamos a informar Hoy, el Ministerio de Gobernación emitió una nota de prensa En el que daba a conocer que el gobierno de Nicaragua Daba la orden de ex-carcelar a 50 prisioneros políticos bajo la medida de convivencia familiar El comunicado que aparece en pantalla dice lo siguiente Un comunicado que fue emitido la mañana de este viernes, el 15 de marzo De acuerdo al comunicado, las autoridades del Ministerio de Gobernación De la República de Nicaragua Da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades Dice el comunicado Que a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional Ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas Por haber cometido delitos contra la seguridad común De acuerdo al comunicado Y delitos contra la tranquilidad pública Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar U otras medidas cautelares Dado en la ciudad de Managua A los 15 días del mes de marzo del año 2019 Relaciones Públicas Ministerio de Gobernación Tras darse a conocer este comunicado En el sitio web del Ministerio de Gobernación Se procedió a la ex-carcelación de 50 prisioneros políticos En todo el territorio nacional De esos 50 prisioneros políticos En la ciudad de León Se liberaron a 6 personas Entre ellas a Gustavo Lanza Secrespín Asimismo a Darwin Pineda De igual forma voy a dar a conocer El resto de nombres de las otras personas que fueron liberadas La mañana de este miércoles Entre ellas aparece Elvis José Medrano Obando También a Tatiana Martínez Pérez Reina Isabel Silva Varela Darwin Antonio Hidalgo Pineda Gustavo Aníbal Lanzas Kerprin Y Lester Braudilio Reyes Pastrán Esas son las 6 personas O los 6 prisioneros políticos Que fueron liberados en la ciudad de León En el transcurso de este día Y si usted estuvo pendiente A la información de esta plataforma Radio Darío 89.3 Nosotros transmitimos en vivo Cada una de las liberaciones Vamos a escuchar a continuación El testimonio de Gustavo Lanzas Crespín Uno de los prisioneros políticos liberados En la ciudad de León Veámoslo a continuación ¿Cómo está la moral? ¿Cómo tiene la moral después de todo eso? Hablando de la moral Yo me siento con mi cabeza muy en alto Porque yo siento A diferencia de otras cosas Y de otras personas Yo no siento que defiendo la mentira Al haber estado involucrado en esto Siento que he defendido la justicia La verdad como tal Así que mi moral muy en alto Digan lo que quieran decir ¿Verdad? ¿Por qué te estaban acusando? Porque tu caso es particular ¿Vos te fuiste a entregar? Sí, este Yo me fui a entregar porque Bueno, yo estaba en el hospital Haciendo pues mis labores Como siempre pues Este Como Eh Practicante de la medicina Eh Y pues me llamaron Diciéndome que pues Acá en mi casa Estaba la policía Pues y que estaban Eh En mi cuarto pues Y que necesitaban que me presentara En la policía central de León Y que se llevaban a mi hermano Entonces Si yo iba pues me iban a regresar a mi hermano Entonces yo fui Me entregué Pues porque Yo no consideré haber hecho nada Por el simple hecho de estar En una protesta cívica En andar en protesta cívica Y pues Al final y al cabo Al final del caso Perdón Este Me acusaron pues de Eh Entorpecimiento a la vía pública Que era algo pues que Todos sabemos de que Sea cierto o no sea cierto Se trataron de inventar los cargos posibles A no más poder a las personas Solo por haberlo visto una que otra ocasión En alguna marcha cívica ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué hará después de eso? Yo creo que la lucha continúa La lucha continúa Hasta que el país se ha liberado completamente Pero nosotros como nicaragüenses No puede cambiar nuestro ideal Por un Por una situación que a lo mejor Ha hecho menguar Una situación que a lo mejor Quita Este La posibilidad O te causa miedo A que vos puedas expresarte libremente La lucha va a continuar Eso es lo que sigue Pero si Gracias a Dios Lo principal es Que nosotros estamos libres Principalmente espiritualmente hablando Tenemos nuestros corazones tranquilos Porque sabemos que no hemos cometido Nada malo En contra de ninguna persona No hemos asesinado a nadie No le hemos robado a nadie Simplemente Fue una demostración cívica La que nosotros hicimos en algún momento Y donde me pudieron haber visto Quizá fue lo que conllevó A que yo tuviera Que estar Cierto tiempo En la modelo Detenido La lucha tiene que continuar Porque mis compañeros Todavía están allá Y hay que seguir luchando Hasta que ellos salgan Porque son nuestros hermanos nicaragüenses Y en el nombre de Jesús Allá cuando hacíamos Todos los días cultos Nosotros declarábamos Que ellos van a salir Así hace por quienes informan A esta hora A través de nuestra Plataforma digital Noticias Live De Radio Darío 89.13 Desde la ciudad de Deleón Otro de los sorpresos políticos Que fue liberado Es el joven En Darwin Pineda Veamos a continuación Sus declaraciones En Noticias Live Los momentos Que uno sufrió allá En ese penal penitenciario Y quedan más compañeros allá Que no sé Cuando irán a salir Exactamente Solo eso Es lo que puedo decir ahorita ¿Cómo te sentís ahora Con tu familia? Me siento bien Me siento alegre Ahora me siento seguro A pesar de lo que estaba allá Estaba insegura ¿Está inesperada la noticia? No sabía No sabía No sabía Me sacaron a las 3 de la mañana De mi celda En una celda de castigo Donde pasé 5 meses Y ahí me dijeron Que iba libre Ahí nos reunimos todos Los que estábamos saliendo Salieron para Matagalpa Ginotepe Carazo Managua Y León Y estaban 3 que ahorita van para Para Suteaba Para Suteaba Y estaba un señor Que va para Nagarote Hubieron ahí Unas discusiones Hubieron golpes No puedo decir cosas Por medida de seguridad De la familia Gracias por informarse Con nosotros Voy a saludar A quienes a esta hora Sintonizan nuestra Edición informativa A Gerardo López Esteli Su comentario Todos estos chavalos Son nuestros hermanos De lucha También A Gina Flores A Norvin Esbello Buenas noches Nos saluda desde Panamá A Johanna Rodríguez Buenas noches A Radio Darío Saludos Desde la Florida Gracias por siempre Mantenernos informado También a Darlene Solís Y a Vilma Maradiaga A cada uno de ustedes Gracias por informarse Con nosotros Keiling Tatiana Martínez Fue otra de las Prisioneras políticas Liberadas en esta ciudad La historia de Keiling Es que fue Apresada hace Aproximadamente 62 días Cuando se encontraba Cenando junto a su pareja En un restaurante De la ciudad Agentes policiales Irrumpieron En el local Y apresaron a ambos Posterior A los días Él fue liberado Pero Keiling Permaneció Más de 62 días Detenido Detenida Perdón A continuación Veamos sus declaraciones Y también El testimonio De su madre Quien De igual forma Alega De que los Agentes O los funcionarios Del Ministerio De Gobernación No le entregaron Ninguna copia Del documento De recibido A la hora De que les fue Entregada Su hija Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y para qué medida es? No, no, ninguna. No dice. No dice. Solo dice. No, yo cuando estábamos todavía en la modelo yo les pregunté de qué era eso, porque antes de firmarlo yo les tenía que saber y me dijeron que era carta de libertad. Carta de libertad. Yo le dije, no es casa por cárcel, le dije yo, o cualquier otra cosa, porque yo no voy a firmar otra cosa si no me explican. Ellos me dijeron, es carta de libertad, usted va libre. Seguimos informando en Noticias Alive. Dijo que en días pasados, cuando fueron visitadas por el nuncio apostólico Valdemar Somertag, este les dijo que desistieran de hacer manifestaciones dentro del sistema penitenciario de mujeres La Esperanza y además que desistieran de la huelga de hambre porque con esto únicamente atrasaban las negociaciones entre el gobierno y la alianza cívica. Veamos las declaraciones de Yaritza Rostrán. Sí, sí, ellas se reunieron con el nuncio. El nuncio llegó a decir, en realidad, no sé cuáles eran las intenciones del nuncio, no sé de parte de quién llegó, pero nos parece que llegó de parte del gobierno. Llegó a decirnos que cesáramos de atrasar un proceso de negociación con nuestra huelga de hambre. Llegó a decirle a las mujeres que comieran, que no eran formas de protestar. Llegó incitando a que no siguiéramos protestando. Cosa que nos pareció absolutamente increíble, viniendo de un nuncio que debería ser, verdad, neutral en las circunstancias en las que estamos. Que sabemos que no puede estar del lado de un régimen como el que mantiene a Daniel Ortega, pero increíblemente nos llegó a decir eso. Las mujeres que quedaron allá, como les dije, siguen en resistencia, no se van a dar por vencido en ningún momento. Yo sé que van a seguir luchando y van a seguir protestando de la manera que encuentren. Son las declaraciones de Yaritza Rostrán. Hoy concluyó un encuentro más de la mesa de negociación entre la delegación del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Por este último organismo, por la Alianza Cívica, salió a brindar declaraciones a los medios de comunicación el doctor José Palé, quien dijo que no se encuentran convencidos con el núcleo apreciable liberado por el gobierno, refiriéndose a los 50 presos políticos liberados este viernes 15 de marzo. Veamos sus declaraciones. Desde luego que el número de 50 a nuestro juicio no es un número suficiente. No llena las expectativas que nosotros nos habíamos planteado para que fuera una cantidad apreciable. En otras palabras, no nos satisface en absoluto. Y por consecuencia, aunque no es parte de la agenda, como le dije al principio, centró toda la discusión de la mañana y de la tarde. En el ánimo de seguir persuadiendo a la representación del gobierno de que la población tiene que tener confianza en estos resultados y que esto es importante para que se dé señales que impidan el deterioro económico de la nación. Si no hay confianza o esperanza de que aquí las cosas van a ir caminando, difícilmente se va a detener la debacle económica, social, que nos agobia. Ellos escucharon, se fueron muy claros, porque fuimos muy francos con ellos, transmitiendo estas ideas. Hasta el día de hoy, estos 50 se han sumado a 112 personas presos políticos anteriormente liberados. Es decir, estamos hablando de 162, que sigue siendo insuficiente, totalmente insuficiente. Los necesitamos a todos libres, trabajando por Nicaragua, apoyando a sus familias en contacto con ellas. Pero han sido pasos que no deben detenerse. Ese es el mensaje que le dijimos al gobierno. Estos pasos no deben detenerse. Deben más bien incrementarse, porque tenemos la certeza de que solo esta mesa de negociación es la única oportunidad para solucionar esta crisis. No hay otra. No existe. Nadie ha planteado, ni creo que pueda plantear otra opción mejor para salir de esta crisis. Bien, seguimos informando. Vamos a saludar a esta hora a nuestros amigos que también están reportando a sintonía en este momento. A Ramón Pastora Mendoza, a Aicha Pais, a Rosaura Pacheco, a Gerardo López Esteli, a Salvador Urróz, a Denis Roque, a Norbin Bello, a Joana Rodríguez, también, a Darlene Solís, a Vilma Amaradiaga, a Indira Bravo, a Marut Centeno Sánchez, también a Marcio Reyes, a Gina Flores, a Rosaura Pacheco, a Juan Carlos Méndez y a Ivette de Peña. Saludos para cada uno de ustedes por estar informados con nosotros. Rápidamente veamos las imágenes de cómo los funcionarios del Ministerio de Gobernación que hicieron hoy la entrega de los presos políticos a sus familiares. No entregaban ninguna copia de ningún documento que firmaban sus familiares a la hora de recibir a los mismos. Veamos. No me quedan en la mojada. No. Porque si ya no les queda ninguno. ¿Por qué no me queda ni una misa? ¿Se fijó que fue lo que firmó? Sí. Dice que me entregaban a mi hija, pero no me entregan una hoja a mí. Las otras dos se las llevan ellos. Ya saben que cuenten actas, que yo firmé dos hojas, que dicen que me entregan a mi hija, pero no me dejan ni una. Pero no dice bajo qué condiciones se le entrega. No, solo dice que me la entregan, que me le dan libertad. ¿No tiene que visitar una vez? No, nada, no, nada de eso. No, ok. Se dice que era su informe. Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. A esta hora vamos a hacer un enlace vía telefónica con una de las familias, en este caso en el barrio de la Villa 23 de Julio. La familia Alonso, que el día de hoy fue asediada y amenazada por la Policía Nacional. Tenemos contacto con un familiar y a esta hora le damos la bienvenida para que nos explique qué fue lo que ocurrió en horas de la tarde de este viernes 15 de marzo. Buenas noches. Buenas noches. Pues quería comenzando a aclarar que esto no comenzó hoy. Se ha comenzado este asedio policial y de paramilitares desde hace tres semanas que aparecieron escapuchados, treinta escapuchados, como veinte motos armados, amenazaron a mi padre y a un amigo. Después, hace dos semanas, la policía se nos vino a instalar otra vez y estuvieron una hora grabándonos hasta acá. Se estaban riendo y apuntándonos con las armas. Luego, este martes que pasó, volvieron las motos encapuchadas armadas y nosotros lo hemos denunciado porque no tenemos miedo. Esta tarde lo que pasó fue que nosotros fuimos a esperar a nuestros presos políticos a la salida de Managua y ahí estaba la Guardia Orteguista. La Guardia Orteguista, al vernos ahí, nos preguntó que qué estábamos haciendo ahí, que era ilegal estar ahí, y nos tomaron fotos y nos grabaron. Al venir a nuestra casa, a eso de las cuatro de la tarde, aparecieron tres patrullas repletas de policía. se bajaron y asediaron a mi familia, a mi madre, la doctora María Eugenia Alonso, y a mi tío, el doctor Adán Augusto Alonso Flores. Estando mi abuelita de 93 años en la acera de nuestra casa, se bajaron y nos encañonaron, las encañonaron a mi madre y a mi abuelita, las encañonaron y las amenazaron de muerte y nos amenazaron de muerte a todos los que estábamos aquí. Nos dijeron de que si seguíamos de golpistas, que si seguíamos conspirando contra el gobierno, que si seguíamos llamando a las calles, nos iban a matar, nos iban a dar una gran golpiza y que si quedábamos vivos, nos iban a meter presos. Ustedes, ustedes identificaron... ¿Lo dijeron? Sí, le escucho. ¿Sí? Ustedes identificaron quiénes eran los agentes policiales que vertieron estas amenazas en contra de ustedes. Sí, identificamos al que estaba al mando y quién fue el que los amenazó de muerte, Fidel Domínguez, comisionado de la policía de León. ¿Qué pasa? Bien, a esta hora, ellos continúan afuera o ya se retiraron? No, se retiraron como a las 5. Ellos vinieron a las 4 de la tarde y se retiraron como a las 5. Pero todo ese tiempo nos estuvieron encañonando, diciendo, aquí solo los apunto y ya se llamaban. Nos dijeron que ya sabían que todo lo que habíamos denunciado en las redes y que si seguíamos así nos iban a matar. Mi madre le dijo que era una mujer desarmada con una señora anciana de 93 años y a lo que el comisionado Domínguez le contestó de que se armaran para que las iban a matar a ellas y a quien sea. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias por hacer esta denuncia pública de parte del asedio, el acoso y las amenazas que han recibido de parte de agentes de la policía en esta ciudad de León únicamente por ir a esperar a los prisioneros políticos que venían a la ciudad. ¿Algunas palabras finales que tengan? Sí, y después de estarnos asediando a nosotros continuaron el asedio contra la familia Rugama Calero. La familia Rugama mañana a las calles porque las calles son del pueblo y la constitución nos respalda, no tenemos que pedir permiso para ir a marchar y esto no nos da miedo. Vamos a las calles mañana, León. Bien, muchas gracias por su comunicación. Bueno, esa es parte parte de los casos que se presentaron el día de hoy de algunas familias que se fueron a la salida de la ciudad de León hacia Managua a esperar a los prisioneros políticos que venían en horas de la tarde a esta ciudad. Nosotros seguimos informando y es que la Policía Nacional emitió un comunicado en el que no autoriza ninguna marcha. Esto es referente a la convocatoria que lanzó la Unidad Nacional Azul y Blanco para una marcha el día de mañana en punto de las 12 de la tarde. A continuación en pantalla vamos a ver el comunicado que emitió la Policía Nacional en el que rechaza todo tipo de marchas y en el que acusa de golpistas a las personas que convocan a este tipo de manifestaciones. En pantalla veremos el comunicado de la Policía Nacional para darle lectura al mismo sobre cómo refiere este tipo de manifestaciones la Policía en nuestro país. El comunicado que voy a leer a continuación mientras abro mi teléfono dice lo siguiente y es que la nota de prensa número 7 2019 la Policía Nacional hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua lo siguiente reza ante falsas noticias y convocatorias que se publican continuamente en redes sociales la Policía Nacional en cumplimiento de su misión constitucional y la Ley 872 de la Policía Nacional no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses esas convocatorias y falsas noticias se constituyen asegura el comunicado constituyen para ellos la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas que sembraron en Nicaragua luto aflicción dolor y han dejado tantas pérdidas de vidas de bienes públicos y privados y graves afectaciones a la economía nacional la Policía Nacional reitera a las familias nicaragüenses que cumple su deber constitucional de garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana así como establecer responsabilidades y cargos contra quienes pretendan alterar la paz y la convivencia propias de nuestro pueblo de nuestra cultura y tradición la Policía reitera a las familias nicaragüenses que cumple su deber constitucional de garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana así como establecer responsabilidades y cargos contra quienes pretendan alterar la paz la convivencia de nuestro pueblo de nuestra cultura y tradición Managua viernes 15 de marzo año 2019 división de relaciones públicas este es el comunicado de la Policía Nacional en el que rechaza todo tipo de manifestaciones de acuerdo a la convocatoria que lanzó la Unidad Nacional Azul y Blanco ante este comunicado también la UNAP Unidad Nacional Azul y Blanco ha reiterado que para mañana continúa su convocatoria de una marcha en Managua a partir de las 12 de la tarde sobre este mismo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter y urge al gobierno de Nicaragua a respetar el derecho de manifestación de los nicaragüenses también en pantalla vamos a ver el tuit que emitió la CIDH en el que urge como les repito urge al gobierno de Nicaragua a que respete el derecho de manifestación de los nicaragüenses también voy a dar lectura a este pose que hizo la CIDH que dice la CIDH urge al estado de Nicaragua ante el llamado de la oposición para marchar este sábado a respetar el derecho de la protesta social consagrado en el artículo 54 de la constitución nicaragüense que reconoce el derecho de concentración manifestación y manifestación pública ese es el el tuit de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta forma nosotros le ponemos punto final a esta edición de Noticias Alive gracias a ustedes por habernos acompañado les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes en nuestra edición de Noticias en la mañana a partir de las 9.30 es todo lo que tenemos que informar mi nombre es Francisco Torres Tapia me despido tengan todos un excelente fin de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias